Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de ART gente, ya estamos aquí Hacía mucho tiempo que no subía un vídeo de ART y os tengo que comentar varias cosas Primero, información de ART que os tengo que dar, de acuerdo Y segundo, que dentro de poco ya traeré más contenido de ART en cuanto sigan informando Bien, antes de nada, estoy en PS5, ya sabéis, así que intentaré, como siempre, subir el vídeo a 4K Así que si estáis de ordenador o lo que sea, aprovechad y ponedlo en mejor resolución, bueno, la mejor resolución que podáis Porque así podéis disfrutar y ver el juego como se ve en PS5, que es una maravilla, se ve increíble Mirad como se ve el juego, es una auténtica pasada, también está este señor aquí un poquito bugueado, este estego Pero bueno, no pasa nada Bien, información de ART, vale, os voy comentando mientras que voy agarrando esta nota de explorador Que, por cierto, la tenía ya, pero ya sabéis que, bueno, al pasar los Data Play 5, pues como que se me borró todo, ¿no? Bien, gente, deciros, información de ART, vale, información bastante importante y es que el mes que viene de febrero, de acuerdo Incluso, a lo mejor, lo cual siendo, a la primera semana de, lo cual sea la semana que viene ya, de acuerdo Ya que ya entramos en febrero dentro de nada Deciros que vamos a tener información de ART de primera mano, de acuerdo Os traeré aquí con más detalles de eso Y van a haber varios eventos, vale, por así decirlo De acuerdo, los primeros que irán sortando, como ya ha pasado con otros DLC anteriores Por ejemplo, Genesis 1 o Extinction Irán sortando Dinos, contenido del mapa Ya sea, pues, partes del mapa Enseñarán alguna zona, enseñarán armas, etc Y luego también harán un último evento a finales de febrero, de acuerdo O a principios de marzo Porque todavía no está tan poco aclarado del todo el día que sale Genesis parte 2, de acuerdo Ya que Genesis parte 2, como sabéis, sale y está fechado para marzo, de acuerdo De 2021, es decir, en marzo de 2021, es decir, dentro de dos meses Lo tendríamos ya, tanto en Playstation 4, Xbox One, de acuerdo Como en PC, aunque también basta en Playstation 5 Y Xbox sería X, porque ya sabéis que se puede pasar con el tema de la retrocompatibilidad Es más, ya sabéis que estoy jugando ahora mismo en Playstation 5 Pues, eso, ¿no? Podréis disfrutarlo si no se retrasa, ¿vale? Porque, como digo, yo le temo, de acuerdo Y de ahí saco también este vídeo y estoy haciendo este vídeo A que se vaya a retrasar, ¿vale? Y ya sabéis por qué Porque, bueno, ya si seguí en el canal de hace bastante tiempo Cuando he estado subiendo AR y todo Siempre han hecho mucho hype por un nuevo DLC Que sí, que está todo guay que tú quieras Estudió Wildcat Pero siempre acaban retrasando el contenido Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, pues lo siguiente, ¿vale? Irán sortando cositas, como he dicho Irán enseñando algún dino, algún bioma, alguna zona del mapa Alguna estructura, algún arma nueva Algún tema de armadura o algo así, ¿de acuerdo? De este nuevo mapa de Genesis Part 2, ¿vale? Y a lo mejor nos sueltan también la fecha Ya que, como sabéis, todavía sigue fechado para marzo Entonces, a lo mejor ahí valen ese primer evento, ¿de acuerdo? O información que suerte Porque ya os digo que de momento no está del todo bien aclarado Porque, como digo, este evento yo supongo que lo harán Para finales de febrero, principios de marzo Porque es cuando en marzo se pone supuestamente ya disponible El mapa para todo el mundo Si no se retrasa, como digo Pues ahí darán todo ya al detalle, ¿de acuerdo? De decir, enseñarán gameplay del juego Porque, bueno, del juego del DLC, ¿de acuerdo? De Genesis Part 2 Como ya ha pasado con otros DLC anteriormente Y ahí, pues, sabremos más sobre el mapa, etcétera, ¿vale? Pero hasta ahí, como digo, falta un mes entero ¿De acuerdo? En el cual ahora en febrero, a primero de mes Seguramente suelten datos, ¿de acuerdo? Como he dicho que serían dino, etcétera, ¿no? Entonces, bien ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Qué es lo que creo que va a pasar? ¿De acuerdo? Porque hay que ser sincero aquí Y tener un poco de cabeza Sabiendo lo que va siendo el tema de La trayectoria de Estudios Wilkart con otros DLC Yo creo que No lo van a retrasar Entre comillas, ¿vale? Me explico A lo mejor ¿Vale? Lo lanzan perfectamente el mismo día Tanto también en PC como en consola Porque esto es otra, ¿vale? Ya sabes que en consola siempre llegan bastante más tarde Que en PC ¿Por qué? Porque en PC, caray o no Aunque el mapa esté un poquito peor optimizado PC lo suele soportar En cambio en consola lo tienen que optimizar bastante mejor ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el problema de esto? Pues claro Que las consolas de hoy en día No aguantan Salvo La Playstation 5 Y la Xbox Series X ¿Vale? O Series S Entonces, ¿qué es lo que creo? Que yo creo que también van a sacarlo el mismo día ¿De acuerdo? Sí que es verdad que las versiones que van a ir para Son las de Playstation 4 y Xbox One ¿Vale? Pero en cierta manera En Playstation 5 Y Series X Y Series S Va a estar resuelto ese problema Entonces eso, ¿no? Pero como os comento Yo creo que A principios del mes que viene Es decir, dentro de nada Tendremos lo que va siendo el tema de Pues eso Más contenido Más información sobre esto Que os quería informar Ya que es bastante importante Y quiero que estéis al loro En el canal Porque a principios del mes ¿De acuerdo? Es decir, a principios del mes que viene Lo que va siendo enero O cosas así Pues iré yo Pues eso Informando por aquí Por el canal Ya que seguramente Pues digan cositas De lo que va siendo Genesis Parte 2 ¿De acuerdo? Y os daré datos Sobre lo que va siendo Este nuevo DLC Que traeremos como siempre Un añito más Como siempre ha pasado ¿De acuerdo? Al canal ¿De acuerdo? Entonces pues eso Que esté al loro Porque iré trayendo cositas Sobre ARGENESY 2 Y datos Y animales Y cosas que vayan Por así decirlo Soltando ¿No? Entonces pues eso ¿No? Entonces poquito más gente Quiero que me comentéis vosotros Que os parece ¿Vale? Yo creo que Es lo que va a hacer Estudio Wilcar El mes que viene Irá dando datos Como he dicho Que si cosas del mapa Que si Dino Etcétera Luego irá sortando Más cosas tochas A lo mejor también Suelta la fecha Eso es lo que yo Más de verdad le temo La fecha Espero que no se retrase Sobre todo Para la gente de consola Aunque teniendo El tema de Playstation 5 Y Xbox Serie X Yo creo que Vaya a salir Beneficial en ese aspecto ¿Vale gente? ¿Por qué? Porque claro Las consolas de nueva generación Tienen más potencia Entonces harían lo siguiente Sacarían Ese contenido De acuerdo A lo que va siendo Genesis parte 2 Para las consolas Como Playstation 4 Y Xbox One Y Se pasaría también A Playstation 5 Y Xbox Series X Entonces Lo único que tendrían que hacer Mientras tanto Es arreglar El contenido de Playstation 4 Y Xbox One ¿Vale? Entonces eso ¿No? Que no tiene por qué salir mal Pero ya os digo Que teniendo en cuenta La trayectoria De Estudio Wilcar Pues ha tenido bastantes fallos En su lanzamiento Luego ha estado bastante bien Así que poco más gente Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Yo espero que Den datos pronto De acuerdo Como digo Seguramente haya un evento Donde suerte en gameplay Pero yo creo que eso será Para finales de febrero Y principios de marzo Seguramente Pues ahí ya Enseñen gameplay Si Como digo No se retrasa ¿Vale? Porque esto es muy importante Que no se retrase el mapa Si se llega a retrasar Entonces ya aquí Llegarían los problemas Porque claramente Pues bueno Pasaría el retraso Tanto a PC Como a consola Y también pasaría El tema de los gameplay Etcétera A retrasarse ¿Vale? También teniendo en cuenta Que eso Que están trabajando En lo que va siendo Art 2 ¿Vale? Que es algo Bastante Bastante importante ¿Vale? Que Art 2 Yo digo Como habéis visto Es un juego Que pinza muy bien Le tengo muchas ganas Y se pone a la venta Si no se retrasa Tampoco En 2022 Así que poquito más gente Ahora sí Me despido Espero que os haya gustado Este gameplay Y aquí haciendo el canela En Playstation 5 Así que es verdad Que no me acostumbro todavía A los controles de Playstation Ya que Desde que di el salto a PC Pues me acostumbré Con tecla de ratón Y me resulta muy complicado Ahora coger el mando Así que poco más Un saludo Espero que os haya gustado Esta información Y nos vemos En la próxima Adiós Vibri